Bueno, primera pregunta, no sé si me estás escuchando. Te escucho perfecto. Ahí está, bueno. ¿Te imaginabas manejar el PAMI en una pandemia mundial como esta? No, la verdad que no. Nadie está preparado para una pandemia, creo, ¿no? Ningún argentino está preparado para una pandemia y obviamente nosotros no. Pero, bueno, es lo que nos toca a todos los argentinos, digamos, a mí me está tocando en este momento estar a cargo de esta institución, pero la verdad que es un esfuerzo para todos los argentinos, ¿no? Así que cada uno haciendo lo que le toca y funcionando como una comunidad donde cada uno hacemos nuestro aporte, me parece que es lo que tenemos que hacer. Sí, y además pensando, Luana, que los adultos mayores son un grupo eternamente maltratado en la Argentina, jubilaciones magras, remedios caros, geriátricos, así los que es otra vez tema hoy, que no siempre están en buenas condiciones, ahora es un mal el coronavirus. Es complicado, ¿no? Ser grande en la Argentina. Sí, absolutamente. Creo que es un... Mirá, como tantos saldos que nosotros vemos como parte optimista de lo que va a quedar de esta pandemia, que siempre decimos, bueno, va a quedar un sistema de salud fortalecido, va a quedar la idea instalada en los argentinos de que el Estado tiene que estar presente, que la salud pública es muy importante, que no podemos permitir, por ejemplo, que un ministerio se haya degradado con secretaría como nos pasó en la Argentina hace no mucho tiempo. Digo, porque no nos olvidemos que el PAMI está funcionando por una decisión política del Gobierno Nacional que nos asiste para que funcionemos, pero si no fuera por eso, hoy no podríamos afrontar esta pandemia de ninguna manera. Nosotros heredamos un organismo con déficit, quebrado, con deuda, bueno, no importa, estamos saliendo adelante, pero digo, más allá de salir adelante en medio de la pandemia, creo que el saldo positivo es que los adultos mayores tienen que ser nuestra prioridad, que probablemente la geriatría también sea algo que tengamos que discutir, hay probablemente con leyes que además den mejores garantías y mejores sistemas en la regulación de las residencias, sin duda alguna, que la sociedad también tiene que hacerse cargo que la vejez, te diría yo, es algo que a veces nos angustia a todos y entonces los argentinos a veces tendemos a mirar para otro lado. Bueno, ¿cómo será el pago, contame, de la ayuda alimentaria? Hay un cambio en el tema bolsones, ¿no? Sí, nosotros tenemos 5 millones de afiliados, dentro de esos 5 millones hay 540 mil personas que además recibían un subsidio para un refuerzo alimentario en los centros de jubilados. PAMI tiene 4200 centros de jubilados que son parte de nuestra red y esos centros de jubilados hoy están cerrados, porque obviamente están conducidos por adultos mayores y para garantizar el aislamiento están cerrados. Por lo tanto, estas personas que cubrían, que tenían este subsidio alimentario en estos momentos tan difíciles, donde el alimento es algo importante, no podían acceder, entonces por eso es que decidimos instrumentar junto con ANSES la asignación directa mediante ANSES del pago de este subsidio. Y además vamos a pagar también para que lo hagan una sola vez y no tengan que ir el mes que viene. Es decir que vamos a hacer la semana que viene un pago excepcional por única vez para las 540 mil personas que son beneficiarias de este programa de 1.600 pesos, como parte de este programa ProBienestar, se llama que es el beneficio. Y además a nuestros 4200 centros de jubilados, que son muy importantes para nosotros y para la comunidad, les estamos dando un subsidio de 15 mil pesos, porque como están cerrados, muchos están con riesgo de cerrar por no poder pagar la luz y el gas. Claro, porque tenés gasto de luz, gasto de gas, alquiler, y corres riesgo de que cierren. ¿Tenés 4.000 centros? 4.200 que son parte de la red de PAMI, en los cuales PAMI muchas veces mandaba actividad de estalleristas, de distintas actividades de recreación y demás, y todo eso obviamente está todo frenado. Y los centros hoy no tienen, además los centros tienen estrategias de autofinanciamiento comunitario, sus socios que ponen la cuota, alquilan los salones, bueno, lo que hacen los centros en general, que ahora no lo pueden hacer, así que nosotros estamos dándoles también un subsidio de 15 mil pesos, por única vez, digo por única vez, porque en contexto de pandemia es difícil planificar para adelante, por lo cual esta es la planificación de este mes y el mes que viene, después tendremos que ir viendo qué es lo que dice el gobierno nacional en cuanto a la cuarentena. Luana Morando, ¿cómo te va? Vos sabés que si preguntás por lo menos en la ciudad o en la provincia, quizás la parte más cruda de la pandemia tiene que ver con las villas, con los barrios de emergencia, donde encima las personas mayores que viven tienen peores condiciones de vida y son mucho más vulnerables. ¿El PAMI está haciendo algo ahí? ¿Se puede hacer algo para tratar de ayudar a las personas más vulnerables dentro del lugar más vulnerable donde más pega el virus hoy? Mirá, nosotros somos una obra social. No nos olvidemos de que PAMI es una obra social. Como tantas otras obras sociales, funcionamos y somos responsables de las prestaciones o adentro de las instituciones que dan las prestaciones que convenian con nosotros o ante un llamado. Por ejemplo, un llamado a un afiliado que dice, mandame una ambulancia, necesito un médico, etc. Después, el terreno de, por ejemplo, un barrio o una villa o cualquier sea, de alguna manera es la autoridad local la que de alguna manera tiene jurisdicción sobre la estrategia sanitaria que tiene que hacer ahí y el abordaje epidemiológico, que obviamente lo tiene que hacer una autoridad en materia de salud y no la obra social. Nosotros lo que hacemos es nos ponemos a disposición de cada una de las jurisdicciones, 24 provincias en Argentina, para colaborar con los traslados, con las derivaciones, con otro tipo de epidemiológico... ¿Y recibiste llamados de alguien de las villas? No, no particularmente. Recibimos llamados de casos sospechosos, de derivaciones y los llamados habituales que tenemos, pero la verdad que no tenemos particularmente una alarma que nos haya saltado acá, particularmente de las situaciones de los villas. ¿Sabés por qué le preguntaba? Porque me cuentan también que en las villas y en los barrios de emergencia hay mucho miedo de los que viven de reconocer que tienen síntomas del coronavirus porque los discriminan los propios de adentro, los tratan como enfermos y los atacan. Y te señalan, te marcan, te discriminan. Bueno, y hablando de lo que dice Lucas, te quiero preguntar por los geriátricos, porque eso también te incumbe y mucho. Hoy se registraron 5 muertes y 19 infectados en un geriátrico de San Martín. ¿Qué se puede hacer con esto? Porque todos los días nos encontramos con un geriátrico nuevo, con más casos, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, el geriátrico de San Martín y las 5 fallecimientos, sí, es un geriátrico como tantos otros. A ver, ¿qué es lo que hacemos en los geriátricos? Nosotros tenemos un programa que se llama Residencias Cuidadas. Ese programa lo que hace es interviene en cada una de las instituciones antes de que haya un caso positivo. Nosotros intervenimos, digamos, nosotros les solicitamos a cada una de las residencias que trabajan con PAMI, quiero decir que de 3.800 residencias que hay en todo el país, 500 trabajan con PAMI y tienen convenio con PAMI, y además tienen convenio con PAMI y por ahí con otras obras sociales también, ¿no? Pero mayoritariamente las que tenemos nosotros conveniadas son 500 residencias y sobre esas residencias nosotros tenemos un programa que se llama Residencias Cuidadas. Lo que hacemos es, nos pedimos que nos notifiquen hasta el primer caso sospechoso. Una fiebre, nosotros ya intervenimos. Por las dudas, muchas fiebres, piensen en la población adulta mayor, son neumonías, son otras cosas y demás, pero nosotros intervenimos ante la fiebre o ante cualquier caso que es sospechoso, derivamos inmediatamente a esa persona a la clínica que le corresponde, identificamos los contactos estrechos, hacemos una estrategia de aislamiento adentro de la residencia y de esa manera esperamos los resultados y en base a los resultados ahí hacemos una intervención en conjunto con la jurisdicción. Insisto, PAMI es una obra social, la autoridad en materia de regulación sanitaria es el municipio, la provincia o la ciudad de Buenos Aires, si fuera así. Por lo cual lo que nosotros hacemos es, nos ponemos en conjunto, notificamos el caso y en conjunto los equipos de epidemiología hacen un diagnóstico de cada situación. Y ahí se evalúa si hay que hizo par o no, si hay que derivar o no, si hay que cerrar o no, digamos, cada residencia y sus particularidades tienen definiciones epidemiológicas distintas, ¿no? Pero lo que es importante es que intervenimos antes y lo que es importante es que antes de la cuarentena, ya antes de la cuarentena, del decreto de la cuarentena del presidente, nosotros ya habíamos recomendado por declaración jurada firmada de las residencias que trabajan con PAMI la prohibición absoluta de las visitas de los familiares, los protocolos de cuidado, el uso del material de protección, que nosotros le damos recursos a los geriátricos que trabajan con PAMI para que los compren, los protocolos de todo, hasta de entrar un paquete de la compra en el supermercado, está protocolizado, la entrada y la salida de los profesionales. ¿Cuál es el problema que tenemos en los geriátricos, en las residencias? Que muchas veces, por más que hagas todos esos cuidados, los agentes que transmiten el virus son los trabajadores de la salud. Claro, que entran y salen. Ese es el problema, que entran y salen. ¿Sabés lo que me preocupa, Luana? La verdad es... Más allá del tema geriátrico, esto es más general, más conceptual. Tengo la sensación, tal vez me equivoco, que cuando termine esta locura de la cuarentena, de la pandemia, para los mayores de 70 nada va a ser igual y van a seguir viviendo una vida muy con perdón, que lo diga de esta manera tan fea. Pero me parece que va a ser complicado retomar la normalidad. Bueno, está claro que todos estamos esperando la vacuna. Digamos, la vacuna que sabemos que no va a salir ya, pero sabemos que por ahí sale el año que viene. Claramente la vacuna sería, de alguna manera, el destierro, no te digo total, no sé, porque no sabemos cuál va a ser esta nueva normalidad, como quien le dice. Probablemente la vacuna sería la solución final a esta cuestión. Pero creo que sí es cierto que, bueno, que evidentemente la vida, evidentemente, un poco va a cambiar. Que los adultos mayores, y no solo los adultos mayores, los adultos mayores y todas las personas, aunque sean jóvenes, pero que tengan patologías, que sean riesgo, también, una persona que es joven y es diabética, hoy se tiene que cuidar. Igual que si fuera una persona de 70 años. Sí, sí, claro. Entonces, sí, está claro que son los que más cuidamos, está claro que son los que más restricciones van a tener, pero bueno, esperamos que la ciencia, de alguna manera, termine dándonos la vacuna, que sería la última etapa final, ya donde uno tiene una certeza absoluta. Y luego irá habiendo flexibilizaciones parciales que van a permitir cambiar la vida de los adultos mayores. Efectiblemente, es la que toca, ¿no? Luana, gracias por tu tiempo, ¿eh? Un placer tenerte. Pero Aldi. Pues, ya, sí, sí, sí. Para el tercero. Siste en un placer vitrófono. Sí. Gracias por ver el video.